Bueno, cuéntanos qué quieren decirle a esta emisora La Calle que apoya esta música vallenata, popular y demás. Bueno, para nosotros es un privilegio estar compartiendo el Festival de Verano de La Calle, gracias por la invitación. Fue una experiencia muy linda la que vivimos hoy acá en Bogotá, compartiendo con grandes artistas como el Sate, como los artistas que vinieron de México, Daniel Calderón y los Gigantes y toda la música popular y vallenata. Y tú que me haces feliz y de paso eres mi alegría. Y bueno, ¿qué tal este es el también el día de hoy aquí en la calle? Excelente, nos han recibido de una manera como siempre, arriba, siempre arriba. La gente me gusta, es muy especial con nosotros y por supuesto con todos los artistas que han gustado. No entiendes que he cambiado, que nunca te he lastimado y tú no quieres. Bueno, regálenos un pedacito de alguna canción. Definitivamente terminamos, ya no le ruego a Dios pa' que regreses, definitivamente nos dejamos. Quería desearte suerte, suerte. No le ruego a Dios pa' que regreses, definitivamente nos dejamos.